Vamos a crear nuestra primera aplicación para móvil. Para ello tenemos que entrar en App Inventor de la Meet. Simplemente tenemos que entrar en Google y escribir App Inventor. Entramos en la primera opción. Y aquí vamos a crear App. Para ello primero tenemos que tener abierto nuestro correo en Gmail. Picamos. Se le aceptamos los términos del servicio.